¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos una sanción colocó a Alonso en el podio provisional y bueno, Alcacimi tuvo una sanción de 10 segundos lo cual promociona a Alonso y a Marcoma hasta la tercera posición y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Durante la jornada de hoy, Fernando Alonso y Marcoma volvieron a cerrar una jornada bien positiva lo cual es el objetivo en su preparación para el Rally Dakar que se disputará durante el próximo mes de enero pero las buenas noticias para los intereses del español oriundo a Asturias no cesan debido a problemas que han ido heredando sus rivales más cercanos en la clasificación, concretamente se trata de Khalid Alcacimi que ha visto cómo era sancionado durante la etapa de hoy por superar la velocidad permitida por la organización en una zona de seguridad de la prueba a causa de ello se ha visto que fue penalizado con 10 segundos los cuales se añadieron a su tiempo total esta situación colocaba al Toyota de Fernando Alonso en la tercera posición a más de 3 minutos del piloto de la escudería Peugeot bueno, además y tal como cuenta el diario ASS la organización del rally confirmó que Alcacimi no tomará parte de la etapa final que va a ser mañana, según las informaciones que llegan de Arabia Saudita el Peugeot de Alcacimi perdía líquidos provenientes de la zona del motor cuando estaba a 300 metros de la prueba así pues lamentablemente para los intereses del piloto de la automotriz francesa tendrá que ver la última etapa desde las televisiones y bueno, eso deja a Fernando Alonso en una situación inmejorable para luchar por su primer podio en cuanto a rally se refiere con el principal piloto que lo persigue fuera de combate la persecución va a tener que liderar esa Aldo Sari a bordo de una Nissan Navara que actualmente está figurando quinto a más de 10 segundos del Toyota de Fernando Alonso mañana se va a salir de las dudas pero no cabe duda de que este Alulá Neon Rally está siendo tremendamente positivo para los intereses del español oriundo de Asturias y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao